Dale likes a mis videos, suscribite a mi canal para que otras personas tengan acceso a este conocimiento Uno de los tips o claves de la magia para que cualquier ritual que usted esté llevando adelante cualquier proceso que usted esté intentando producir en su vida sea lo más efectivo posible Una de esas claves está en quemar energías en actividades creativas, en actividades vibrantes, en actividades positivas quemar energías de su cuerpo físico y quemar energías psíquicas ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si tú te quedas en tu casa y no haces ninguna actividad física tu cuerpo va a estar repleto de energía que tú no quemas y como no quemas esa energía del cuerpo físico vas a empezar a especular y vas a tener además más energía para pensar y especular y dar vueltas y vueltas con la cabeza a la historia Supongamos que tú quieres ir por el camino de recuperar una pareja Entonces, si no quemas energías de tu cuerpo físico saliendo a caminar haciendo deporte, haciendo una actividad física esa energía la vas a utilizar en especular ¿Qué estará haciendo mi expareja? ¿Con quién estará? ¿Me siento culpable? ¿Podría haber hecho las cosas mejor? ¿Tengo miedo de que todo salga mal? O sea, toda esa energía se gasta generalmente en especulación y la especulación, el estar especulando así como yo lo expliqué en el ejemplo lo único que va a hacer es bloquear el ritual, el trabajo, el proceso mágico Si tú tienes mucha energía psíquica pero tú esa energía psíquica o de la mente no la gastas o no la ocupas en actividades intelectuales, mentales y emocionales positivas ejemplos, leer un libro, escuchar música no sé, leer poesía, ver una película hacer yoga encontrar buenos amigos con los cuales hablar si vos no quemas esa energía mental o psíquica como le digo yo más energía va a quedar destinada a la especulación entonces si tú no quemas energía física no quemas energía psíquica porque no haces actividad, porque no te relacionas con nadie porque no puedes acceder a ninguna actividad que te dé placer, bienestar no te puedes conectar con nada eso indica un bloqueo muy fuerte y esa energía que está bloqueada en ti va a producir más especulación va a producir más malestar para que las cosas fluyan justamente hay que desbloquearse la gente cuando dice empecé un ritual mágico para atraer la prosperidad pero resulta que la persona está bloqueada en el cuerpo físico porque no hace actividad física se la pasa pensando, especulando todo el tiempo y no hace actividades mentales o digamos actividades psíquicas donde se ponga la energía de manera creativa al servicio de algo que tenga que ver con un aprendizaje darte un poco de placer algo que te dé bienestar algo positivo un diálogo creativo poderoso con una persona que te inspire con un familiar, con un amigo con un padre, con una madre si vos no podés hacer nada de esto y solo estás encerrado en ti te vas a bloquear cada vez más y vas a bloquear el trabajo entonces por un lado vos estás haciendo el ritual de magia estás en un proceso de prosperidad por ejemplo pero a la vez estás bloqueando tus energías y sus energías se bloquean el requisito para que funcione la magia es que fluyan las energías no que los chakras estén trabados que el cuerpo físico esté en una mala forma porque vos no moves la sangre no haces circular el oxígeno por tu sangre no moves los músculos no haces que tu cuerpo después de hacer una actividad física como por ejemplo salir a correr secrete hormonas conectadas al placer al bienestar entonces vos estás trabando estás bloqueando a tu cuerpo físico y sin embargo estás diciendo pero estoy haciendo un ritual para atraer la prosperidad es que la prosperidad es fluir es el fluir la prosperidad no es estancamiento y si tú estás en el estancamiento vas a seguir atrayendo lo mismo entonces en los rituales de prosperidad en los rituales de amor en los rituales de sanación hay que intentar quemar energías del cuerpo físico mover el cuerpo físico oxigenarlo caminar correr ir al gimnasio hacer actividad física para que esa energía uno primero mover la energía del cuerpo pero para que esa energía no quede para la especulación para después estar todo el día pensando como no quemas energía esa energía todo el día te la pasas pensando la energía mental utilizarla en cosas creativas poderosas que te inspiren no simplemente como recién le pasa a una persona que me dice estoy todo el fin de semana pensando sin salir de mi casa sin hacer nada solamente pensando en mi ex esto es lo peor que te puede pasar y que estás pensando me reprocho los errores cometidos del pasado estoy esperando que dé resultado el trabajo fíjense que está haciendo la persona en qué nivel energético está el estancamiento ¿por qué? porque está estancada todo un fin de semana especulando pensando en el pasado en lo que ocurrió en los errores cometidos despertando tristeza melancolía añoranza del pasado culpa de pronto esperanza entonces ¿y por qué no sale a hacer actividad física? no, no tengo ganas no tengo fuerza no sé qué hacer salga y camine dos horas no puedo hacer ninguna otra actividad ver una película escuchar música leer un libro ver un video inspirador ir a hablar con un amigo alguien que que te conecte con otras cosas donde vos pongas la mente y te distraigas no, no puedo hacerlo Rodrigo solo puedo pensar todo el día en lo que yo quiero lograr a través del proceso mágico bueno, lo estás trabando el proceso mágico lo estás bloqueando estás vibrando en el nivel del bloqueo vos querés desbloquear el canal del amor el canal de la abundancia el canal de la sabiduría desbloqueate vos y empezá a mover el cuerpo físico move la energía de la mente de una manera constructiva porque este dar vueltas y vueltas en la especulación en volver todo el tiempo al pasado no lleva más que a seguir bloqueándose y a no resolver nada porque la magia es un proceso activo la magia no es decir hago un ritual y espero y me quedo en mi casa no hago nada y mi vida se detiene y me bloqueo hasta el momento donde se dan los resultados positivos que yo espero eso no va a pasar porque usted no está fluyendo sus energías no están fluyendo no se están digamos desbloqueando su chacra no está circulando la energía no está circulando oxígeno por su sangre porque usted decide estar bloqueado o decide estar bloqueada dentro de las actividades donde uno pone energías psíquicas tenemos meditaciones visualizaciones trabajos con mantras y hay infinidad de trabajos de tipo psicológico al menos cosas que te distraigan que saquen tu mente de ese estar especulando y pensando y todo el tiempo contándote la historia de lo mal que te va en la vida hay que intentar utilizar la energía de manera positiva de manera creativa para de verdad atraer eso en nuestra vida entonces esta es una de las claves y que a veces es muy difícil de trabajarlo porque la persona no tiene voluntad pero dice no tengo energía no tengo voluntad y sin embargo tiene mucha energía para especular y sentirse culpable y despertar miles de emociones durante el día que llevan a la persona del cielo al infierno sin embargo dice no tengo energía para hacer actividad física pero si para especular y pensar y culparse y repasar el pasado cien veces y multiplicar el dolor de algo que hemos sufrido por mil porque mil veces por día lo pensamos hay energía todos tenemos energía porque somos energía pero hay energía que se está mal utilizando entonces espero que quede claro repito ¡Gracias!